Mejor Guión, Mejor Actor y Mejor Película Extranjera por unos tres premios adjudicados a la película guaraní en el Festival del Cine de Gramado en su 44ª edición en Los Prueños Quiquito. Otras películas latinoamericanas, brasileñas y gaúchas se llevaron diversos galardones en distintas competencias. Gracias por ver el video.